en la receta cetogénica de hoy vamos a aprender a hacer nachos y crema agria esta combinación es deliciosa y probablemente estás pensando que cómo es que como esto y puedo bajar de peso bueno ya sabes un déficit calórico control de insulina todo lo que hemos visto en los vídeos informativos pero esto es un vídeo de recetas en el que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido para que puedas disfrutar de tus comidas vamos a dividir en tres partes nuestra receta primero lo que vas a ver es cómo hacer los chips o tortillas lo primero que vas a hacer es colocar 14 gramos de harina de almendras en una olla para darle sabor vas a agregar comino ahora vas a añadir 3 cucharadas de queso crema ahora vas a rallar 30 gramos de queso mozzarella añade sal y maelay al gusto y mezcla ahora vamos a agregar un huevo una vez que obtengamos una masa homogénea vas a realizar unas bolas y vas a añadir un poco de harina de almendras para evitar que se pegue ahora con un rodillo vamos a aplanar la masa y vamos a darle diferentes formas aquí yo voy a hacer chips redondos y triangulares finalmente lo vamos a colocar en el horno durante 20 a 30 minutos a 200 grados centígrados si quieres aprender a preparar más recetas como ésta y que incluye su valor nutricional te invito a descargar mi libro yo fit en adrianyepes puntocom dejo el link en la descripción para la preparación de la carne vamos a hacer lo siguiente en una sartén vamos a colocar una cucharadita de aceite de coco luego 30 gramos de cebolla picada y 100 gramos de carne molida súper especial para darle sabor vamos a agregar sal marina o sal rosada y chile seco con orégano si te gusta la albahaca este es el momento para añadirlo aquí vas a añadir albahaca al gusto si te gusta bastante el picante pues añadir un poco más de chile y el siguiente paso será añadir dos cucharadas de pasta de tomate finalmente vamos a añadir media taza de tomate licuado y lo dejaremos cocinar por alrededor de 10 minutos la tercera y última parte de nuestra receta consiste en hacer la crema agria y para esto vas a necesitar 30 gramos de crema agria una cucharadita de orégano picado sal y malaya al gusto y una cucharada de yogur natural y ahora mezclamos hasta que obtengas esta consistencia si te gusta el aguacate y todavía tienes calorías disponibles no dudes en agregar guacamole no saben las ganas que tengo de comerme estos nachos estoy calos saboreados de que los estaba preparando vamos a comenzar con esto es tipo rondito no se tienen ronditos en su país son como nachos pero redondos y con esto vamos a coger un poquito del chile esto está riquísimo pero el rondito me quedó un poco grueso traten de hacerlo un poco más fino para que tenga un sabor y una textura igual a la de los chips o la de los ronditos fanático del fitness quiero que me compartas tus cualidades culinarias y quiero que me cuentes que añadirías que sacarías de esta receta en los comentarios y bueno práctico del fitness ese fue el vídeo si te gustó no olvides darle like suscríbete al canal activa las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo